porque si no el de Zoom lo tengo que bajar lo tengo que subir a YouTube cambio así ya me graba me graba directamente en YouTube y además la grabación de Zoom la graba mal no lo graba fluido bueno habíamos visto las distintas habíamos hablado de las distintas formas de de autenticación y habíamos hablado de las primeras formas de autenticar con HTTP con el uso de HTTP y también la basada en cookies de archivos ya habíamos dicho que bueno eran opciones obsoletas ¿no? para para implementar en una en una aplicación digamos este digamos real ¿no? o sea no no son buenas alternativas porque digamos son son inseguras y además no permiten una una flexibilidad ¿sí? que en la cual nosotros podamos adaptar las digamos este los mecanismos de autenticación digamos que no los podamos este adaptar o integrar de forma de forma digamos este nativa ¿no? no sería nativa pero digo una forma este que que se integre bien con la aplicación ¿no? entonces habíamos hablado de tres 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 opciones ¿sí? que son las que digamos nosotros podemos llegar a implementar usar en nuestra aplicación en una aplicación web ¿sí? y una era la autenticación de usuarios ¿sí? basada en sesiones y uso de base de datos la segunda alternativa era la digamos basada en digamos este en lo que es token y la tercera utilizando el protocolo OAuth entonces vamos a ver estas tres estas tres opciones bueno si nosotros trabajamos con la autenticación basada en usuarios este basada en sesiones y bases de datos en algún en algún momento vamos a tener que disponer de alguna de alguna tabla ¿sí? para poder hacer el registro de esos usuarios ¿sí? podría ser una tabla user podría ser una tabla persona ¿sí? dependiendo dependiendo de la aplicación ¿sí? vamos a disponer de un de un lugar en donde digamos va a almacenarse ¿sí? los datos digamos con los cuales el usuario el usuario se va a validar ¿sí? o sea las credenciales del usuario que se va a registrar para eso digamos seguramente vamos a tener que digamos definir alguna alguna clave ¿sí? alguna clave que nos sirva digamos como este digamos como identificador del usuario ¿sí? puede ser digamos dependiendo de la aplicación puede ser digamos este un DNI un mail ¿sí? un ID ¿sí? un NIC digamos este eso bueno se verá dependiendo dependiendo de las reglas de negocio digamos de la aplicación se se dirigirá digamos la clave más 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 adecuada para para identificar digamos el el registro del usuario y por el otro lado vamos a tener que disponer de una de un campo que nos permita digamos este guardar registrar digamos la la contraseña ¿sí? este elegida por el usuario para digamos este poder digamos que el usuario se pueda autenticar ¿no? entonces digamos deberíamos disponer de de esa información en la base de datos pero ¿cómo vamos a guardar ¿sí? eh la contraseña en la base de datos bueno digamos por supuesto digamos este la contraseña no se puede guardar digamos este así tal cual digamos carácter a carácter tal cual como la escribe el usuario ¿sí? no podemos guardarla digamos este para que esa información pueda ser visible digamos al administrador por ejemplo ¿no? o sea tenemos que digamos guardar esa información de una forma en que esa esa información digamos permanezca digamos este segura tanto para que si algún usuario que tiene permisos para acceder a la base de datos pueda digamos estar viendo la información de esa tabla como también ¿sí? este evitar que si la base de datos por alguna razón es robada ¿sí? es hackeada ¿sí? por otros por algunas personas digamos bueno evitar que digamos este que no sea digamos este que esa clave digamos no no sea vulnerada entonces para para hacer eso tenemos que caer ¿sí? en alguna en alguna función que me permita codificar la clave ¿sí? y cuando hablo de codificación hablo de digamos una conversión desde la cadena original ¿sí? la que escribe el usuario carácter a carácter a una cadena equivalente ¿sí? este pero que digamos está formada por digamos diferentes diferentes caracteres una codificación diferente ¿no? uno lo que podría pensar ahí es bueno este voy a encriptar ¿sí? el el password ¿sí? bueno la encriptación no es un método adecuado ¿sí? para digamos guardar las contraseñas porque todo método de encriptación ¿sí? todo método de encriptación ¿sí? sea cual sea digamos o sea utilice algoritmo que utilice ¿no? este tiene digamos todo método de encriptación tiene a su vez un método de desencriptación ¿sí? o sea algo que encripto con un algoritmo ¿sí? puedo aplicar digamos un algoritmo de desencriptación y digamos lograr la cadena original con lo cual si me roban la contraseña o si hay alguien que está viendo la la base digamos y toma eso y sabe con qué algoritmo se encriptó podría aplicar el algoritmo de desencriptación para ese algoritmo y digamos obtener la la contraseña original ¿sí? entonces digamos lo que necesitamos es aplicar un algoritmo de hashing ¿sí? los algoritmos de hashing son algoritmos que generan a partir de una cadena una codificación de esa cadena en donde esa codificación digamos es digamos unidireccional esto significa que una vez que yo la codifico no existe algoritmo no existe algoritmo que yo pueda aplicar a esa cadena codificada para digamos poder obtener la cadena original o sea es un algoritmo de solamente ida ¿sí? de codificación pero no digamos no decodificación ¿sí? de esa manera si si alguien accede al al hash de la contraseña digamos no digamos quien acceda no va a poder aplicar un algoritmo para poder obtener la contraseña original ¿sí? y bueno ¿qué qué ha pasado digamos desde digamos este desde hace un tiempo digamos este desde hace un tiempo ya ciertos algoritmos que se utilizaban han dejado ya de ser este ciertos algoritmos de hashing que se utilizaban para para generar el hash de la contraseña ya han dejado de ser seguros ¿por qué? más que todo por el poder computacional que tenemos hoy en día ¿no? a medida que digamos el tiempo avanza digamos el poder computacional digamos se hace mayor y digamos un hash si bien no puede ser digamos este no puede ser digamos decodificado si digamos se puede utilizar algún algoritmo de fuerza bruta digamos para digamos ir probando distintas distintas combinaciones de hash hasta que demos con la que digamos con la que con la con la que corresponde digamos a la a la cadena original ¿no? entonces ¿sí? algunas funciones como es el caso de password que venía en MySQL digamos ya no se recomiendan utilizar más porque digamos producen hashes digamos bastante débiles ¿sí? lo mismo con algunos otros algoritmos que se utilizaban mucho que eran el MD4 el MD5 y el SHA-1 ¿sí? estos ya hace algunos años también ya digamos son digamos no son recomendados su uso porque digamos son muy fáciles ¿sí? de de romper digamos con con fuerza bruta ¿sí? entonces las 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 opciones que se utilizan hoy en día ¿sí? es el uso de algoritmos de hashing ¿sí? los conocidos ya 256 ya 512 ¿sí? que generan una un un hash ¿sí? sobre una cadena que es bastante grande y bastante seguro digamos ¿sí? donde digamos cualquier digamos computadora o supercomputadora ¿sí? de de la actualidad podría tardar varios años ¿sí? en poder digamos este por fuerza bruta poder digamos romper ese hash ¿sí? y bueno estos algoritmos están implementados en javascript a través de una librería que es la librería cripto o la librería bcrypt ¿sí? cualquiera de las dos librerías ¿sí? este permite o sea disponen de un montón de algoritmos de encriptación y de hashing ¿sí? y este entre ellos este podemos utilizar los los característicos para poder codificar las contraseñas ¿sí? yo recomiendo como entre estas dos opciones la más utilizada es esta la bcrypt ¿sí? la bcrypt es la librería más utilizada para manejar digamos las codificaciones los hashes de las contraseñas ¿sí? esta librería bcrypt digamos me permite que yo a las contraseñas las pueda todavía hacer más seguras ¿sí? agregándole lo que se conoce como un salt ¿sí? un salt del término sal en castellano salt en inglés ¿sí? que permite por así decir agregar una cadena extra antes de hacer antes de aplicar el hasheo ¿sí? para que digamos la base de la cadena que se va a hashear sea más larga ¿sí? que sea diferente a digamos a lo que escribe el usuario y que por lo tanto genere una digamos una un hash de de mayor de mayor seguridad además estabilidad también dispone de lo que son algoritmos de hashing lentos que permiten digamos que hacer que el hash sea digamos mucho más más poderoso ¿sí? o sea se puede jugar ahí ya vamos a ver hay un parámetro a la hora de a la hora de hay un parámetro que me permite que yo pueda decir bueno qué tan lento quiero que sea el algoritmo de hash y mientras más lento es más seguro pero tarda más en hashear la contraseña ¿sí? entonces lo que hay que hacer ahí es buscar un equilibrio ¿sí? entre algo que sea bastante seguro y bastante seguro y bastante digamos y que no no demande tanto tiempo para que digamos no se note en el tiempo de respuesta a la hora de tener que hacer digamos el registro o a la hora de tener que loggearse el usuario bueno este código acá sería un ejemplo ¿sí? o sería lo que el el usuario debería ¿no? debería hacer en su en su en su registro ¿no? en el registro de usuario cuando el usuario hace un post ¿sí? del registro del registro del usuario lo llevaría hasta acá ¿no? hasta este hasta este manejador ¿sí? que es router.post que lo que haría es digamos el alta del usuario ¿no? el registro del usuario traería acá en rec.body todos los datos que se hayan cargado en el registro del usuario podría ser usuario contraseña o podrían ser más datos ¿sí? si es que en el registro le pedimos más datos ¿sí? una pregunta y ese rec.body si tuviéramos un formulario para crear una persona nos traería todo de una zona todo todo lo que vos lo que mandaste digamos en el post ¿sí? supongamos en el caso de ustedes laboratorio cuando crean digamos un paciente si en ese momento además de crear el paciente también le van a registrar el usuario ustedes seguramente que hay en rec.body van a tratar trayendo nombre apellido dirección localidad todos los datos de ese registro ¿sí? o sea esto digamos independientemente de digamos si es un registrar paciente si es un registrar de usuario digamos este sería por así decir el script que va a ser el registro del usuario en el rec.body estarían populados ¿sí? todos los datos de del del usuario ¿no? claro y después con la contante body ya nomás le pasó solo eso ¿no? exactamente bueno acá solamente comprueba que email y password existan o sea que no sean no sean vacíos ustedes deberían controlar otras cosas digamos si están si esto está viniendo por el registrar personas deberían digamos validar que el nombre y el apellido no sean nulos que el DNI tenga ocho caracteres ocho números qué sé yo todos los controles que ustedes van a hacer ¿sí? o sea sería la parte de la validación ¿sí? y si pasa la validación digamos estaríamos creando un objeto usuario ¿no? si estamos usando SQLize tendríamos que hacer un user punto create y pasarle acá ¿sí? los datos del usuario en este caso está pasando body pero si body no se corresponde con los datos exactamente del digamos del modelo de usuario ustedes deberían pasar desde reg punto body deberían crear un objeto un objeto y pasar ese objeto acá ¿no? en este caso estoy asumiendo que email y password son digamos son digamos atributos de usuario ¿no? por eso lo paso directamente no es buena práctica ya lo vimos cuando hablamos de validación ¿se acuerdan en web 2? ¿sí? con la librería no es buena práctica hacer lo que yo hago acá de pasar directamente el body ¿sí? ya lo habíamos hablado eso lo mejor es digamos pasar eso a digamos hacer las validaciones y pasarlos a un objeto y desde el objeto pasar digamos ese objeto al user punto create ¿sí? porque no era buena práctica porque se podían inyectar ahí digamos valores en propiedades que a lo mejor no las no las validamos y bueno este no era no era conveniente hacerlo de esta forma profe una pregunta ¿pero eso el Secualize no sanitiza solo? sí si tenés todas las validaciones ¿sí? si tenés las validaciones en el modelo se acuerdan que en el modelo tenés que definir las validaciones de todas maneras de todas maneras uno tiene que tener digamos no esperar a que digamos el modelo va a validar sanitizar digamos lo que lo que vaya a parar al modelo pero vos siempre tenés que digamos validar la entrada ¿sí? o sea lo que venga de afuera de tu aplicación tiene que ser validado ¿sí? no deberías escapar de eso como también deberías tener la validación en el cliente mucho de las aplicaciones en este caso digamos es recurrente el tema de validación ¿no? porque uno debería tener validación en el cliente validación el digamos al momento de digamos de tomar los datos de la entrada validación en el modelo e inclusive yo haría hasta la validación en la base porque suponete que no tenés validaciones en la base y por alguna otra aplicación o usuarios que tienen acceso a la base de datos digamos cargan algo y lo hacen mal que se yo las validaciones deberían estar en todas las capas ¿sí? mientras más validaciones tengas más seguridad vas a tener con los datos que trabajas bueno acá acá creé un objeto usuario por supuesto este usuario digamos la clave que tiene este usuario el campo password de este usuario digamos por ahora está digamos con el valor original o sea lo que el usuario cargó en el registro ¿sí? entonces ¿qué va a hacer acá? vamos a utilizar la librería vcrypt que previamente se debería haber instalado con npm ¿sí? haber hecho npm install vcrypt ¿sí? y vamos a utilizar un método que es el método gensalt que lo que hace es generar un salt aleatorio genera un salt aleatorio ¿puedo yo definir un salt fijo? sí también lo podría lo podría hacer pero bueno si es aleatorio más seguridad todavía ¿sí? acá genera un salt ¿sí? de longitud 10 ¿sí? esta función general salt es asíncrona por eso digamos utiliza el await ¿sí? y bueno y me devuelve un salt ¿sí? y desde el mismo vcrypt voy a llamar a la función hash y le voy a pasar el password que introdujo el usuario que ahora lo tengo en user.password ¿sí? o también lo tengo en body.password es lo mismo ¿sí? y también le voy a pasar el salt y esta función hash va a tomar el password el salt y me va a generar un hash para ese password ¿sí? y bueno lo voy a guardar en user.password y después voy a grabar ¿sí? entonces ahí ya tengo ¿sí? un usario registrado ¿sí? y con digamos la contraseña hash una vez que el usuario se ha registrado en algún momento se va a querer loggear ¿sí? entonces este sería el manejo del el post digamos para el login ¿sí? es más no hace falta que sea un post esto debería ser un get ¿sí? el get para el login ¿sí? que ¿qué es lo que va a hacer? va a recibir acá en body usuario y contraseña ¿no? a ver ahí levantaron la mano sí pero creo que lo voy a explicar ahora si yo hago un salt aleatorio cuando me llegue el password y tenga que repetir el hash para comparar ¿cómo uso el mismo salt? no porque acá acá es distinto digamos acá digamos la misma el mismo la misma la misma librería vcrip digamos el salt cuando genera cuando genera el hash el vcrip ya te te guarda dentro del hash el salt lo guarda para que después pueda reconstruir el hash nuevo y comparar exacto sí esto lo resuelve solo vcrip si ustedes no estuvieran utilizando vcrip los que han ya usado digamos un hash con salt en ocasiones anteriores o en otros lenguajes es muy probable que ustedes guardaban en la base el password y en otra columna separada el salt si es que era aleatorio o si era fijo bueno era fijo no hacía falta guardarlo porque digamos ya estaba en el código jarkodeado pero si era aleatorio generalmente ¿qué es lo que pasaba? se guardaba en una segunda columna de la misma tabla usuario bueno acá no hace falta acá no hace falta porque la misma librería vcrip va digamos en su método compare va a digamos este tomar desde desde el password hashado digamos va va digamos a poder separar si las las componentes y va digamos este y va a hacer la comparación en el hash que guardan la base de datos no solo está el hash sino que también está el salt guardado ahí mezclado de alguna forma que sabrá cómo reconstruirlo después claro sabe cómo reconstruirlo exactamente bien esa era la única duda gracias claro bueno bueno acá justamente esto sería como dijimos el login del usuario lo que deberíamos hacer es digamos este con su clave en este caso es el email buscar el usuario hacer un find one del usuario si el usuario existe quiere decir que ahí voy a voy a hacer la comparación de el password si introducido por el usuario con el password este hashado acá ustedes no digamos a ver no estoy comparando no estoy comparando el password entrado por el usuario con el password hashado sino que el compare este método compare lo que hace es digamos hashear el password ingresado y comparar los dos hashes eso lo resuelve lo resuelve solo digamos este método pero ustedes tengan en cuenta eso porque yo les yo les dije que el hash era un método que era digamos de una sola vía de una sola dirección entonces la función internamente no es que de el password hashado digamos obtiene el original y compara las dos cadenas originales no lo que hace es digamos hashear la la contraseña ingresada por el usuario y comparar los dos hashes si los dos hashes son iguales entonces significa que las dos contraseñas son iguales básicamente internamente hace eso el método compare si o sea básicamente compara los dos hashes si esto es lo que ustedes deberían hacer supongamos que no usan bcrip supongamos que no usan bcrip ustedes deberían comparar los dos hashes si y los dos profe y una pregunta y eso que devuelve un un booleano devuelve un booleano exactamente si que bueno yo acá tomo con valid password si y digo bueno si el password es válido bueno acá yo hago algunas cosas que no están escritas acá pero que es lo que que es lo que debería yo hacer básicamente la autenticación basada en base de datos y sesiones lo que hace justamente es que una vez que yo aseguré que el password es válido que el usuario es válido también porque para poder comparar el password tuve que haber buscado el usuario o sea coincide usuario y password si cuando ambos dos son válidos lo que voy a generar acá en esta línea que está comentada si es lo que tengo que hacer es generar una sesión una variable de sesión que me permita mantener el estado de que ese usuario ya está autenticado para qué y para que el usuario cuando se vaya vaya navegando dentro de la aplicación si este en cada uno de los requerimientos que haga dentro de la aplicación digamos no se le vuelva a pedir que se logue de nuevo con esa variable con esa variable de sesión yo voy a poder ya saber que esa persona se autenticó y voy a poder dejarle el paso sin tener que digamos hacerlo loguear de nuevo porque ustedes imagínense que si en cada cada vez que visitara algo tuviera que digamos el usuario tuviera que pedir usuario y contraseña sería muy el sistema tuviera que pedir usuario y contraseña sería muy tedioso entonces las variables de sesión me permiten ese ese mecanismo que yo pueda por así decir poner como una bandera diciendo ese usuario ya está autenticado entonces en cada requerimiento yo chequeo esa bandera si si está autenticado lo dejo pasar si no está autenticado lo redirijo al login si en cada página en donde solamente se permitan usuarios autenticados tendré que hacer ese chequeo si cada página que necesite que el usuario esté logueado usted esté autenticado si deberá corroborar esa bandera esa variable de sesión y decir bueno usted está logueado pase lo dejo pasar usted no está logueado vaya y logueese o sea le haría un redirect a la página que contenga el login para que el usuario se autentique si el password no es válido bueno ahí responderé si acá acá está acá está discriminado si que el mensaje que el password es inválido para diferenciarlo respecto a que el usuario no existe pero en realidad digamos la práctica común y más segura es digamos devolver esto con el mismo con el mismo valor devolver una notificación que diga usuario o password no no digamos este encontrados o usuario o password mal ingresados digamos no dar información de cuál es el que falló digamos como para agregar digamos un poco más de seguridad a a la aplicación ¿sí? bueno esto esto es básicamente lo que hay que implementar ¿sí? este además de que en cada página que se necesite digamos este autenticar ¿sí? este se haga ese control de que la variable sesión digamos exista ¿sí? o que existe y que tenga algún determinado valor ¿sí? entonces digamos dejar pasar si existe ¿sí? o redireccionar al login si no existe esa es más o menos la idea después tenemos la autenticación basada en token ¿no? la autenticación basada en token es digamos cuando el cliente se ha podido validar ¿sí? ya como un usuario de la aplicación ¿sí? en vez de generar digamos una variable de sesión ¿sí? para indicar ¿sí? que que ese usuario ya ya se autenticó lo que hacemos acá es en realidad generar un token ¿sí? ese token es una cadena ¿sí? con un determinado una determinada codificación ¿sí? que sirve posteriormente para los siguientes accesos ¿sí? el usuario puede informar al servidor que digamos ya ha pasado ese proceso de autenticación y el servidor digamos este eh podrá digamos este dejarlo dejarlo acceder a los recursos que que necesite ¿sí? la diferencia digamos respecto al método anterior digamos está justamente en el mecanismo para reconocer que el usuario ya eh ya se autenticó no en sí digamos con el proceso de autenticación el proceso de autenticación sigue siendo el mismo o sea podemos seguir digamos este autenticando basado en el uso de digamos de de usuario y contraseña ¿sí? digamos almacenados en la base de datos ¿sí? lo que cambia es que en vez de generar una variable de sesión generamos un token la diferencia entre variable de sesión y el token básicamente es que la variable de sesión se guarda en el lado del servidor ¿sí? en el backend en cambio en cambio el token ¿sí? va a ser enviado directamente al cliente ¿sí? como los tokens son digamos almacenados en el cliente no hay información de estado en el lado del servidor y la aplicación se vuelve totalmente escalable ¿sí? por eso este tipo de autenticación ¿sí? es lo que yo les decía es mucho más recomendada para digamos las para las APIs ¿sí? más teniendo en cuenta si estamos desarrollando una API que sigue una filosofía REST ¿sí? una API REST porque la API REST una de las características es que no tiene que haber digamos no tiene que haber información de estado en el lado del servidor y tiene que haber total independencia entre el servidor y el cliente ¿sí? y bueno justamente la implementación del token digamos le permite o le da esta capacidad digamos de que no se tenga que almacenar nada del lado del servidor y digamos este por lo tanto cumplir con esa con esa con ese con ese ítem de la filosofía REST ¿sí? este haciendo que digamos este cada cada parte ¿sí? tanto el cliente como el servidor digamos se encarguen de manejar sus propios estados ¿sí? y eso hace que las aplicaciones sean más escalables ¿sí? podemos usar digamos en en una aplicación digamos en una aplicación de este que usa este tipo de autenticaciones ¿sí? por ejemplo una API ¿sí? podemos usar la API para diferentes para diferentes clientes ¿no? un cliente web un cliente mobile ¿sí? este cualquiera cualquiera digamos este cualquier tipo de de cliente ¿sí? lo único que tenemos que hacer es digamos preocuparnos de enviar los los formatos digamos los datos digamos formateados en en json ¿sí? y digamos gestionar ¿sí? gestionar los tokens de de autenticación ¿sí? a través de digamos las las cabeceras del http ¿sí? ahora ahora lo vamos a ver dónde es que que se envía ¿sí? estos tokens que se generan ¿sí? por lo general tienen o manejan ¿sí? este fechas y tiempos de caducidad lo que permite que si un atacante digamos obtuviera el token entonces le sea más difícil utilizarlo ¿sí? por supuesto las reglas de las reglas de caducidad digamos este van a estar determinadas también por el tipo de aplicación ¿sí? mientras aplicaciones que sean más críticas en cuanto a la seguridad los tiempos de caducidad deberían ser menores ¿sí? y mientras que las aplicaciones no manejen datos críticos ¿sí? los tiempos de caducidad deberían ser mayores bueno ahí eh ahí en la pantalla ¿sí? tenemos digamos como los pasos que se siguen digamos en la utilización de digamos basada en token ¿no? digamos suponiendo que el usuario ya está registrado ¿sí? el usuario se va a identificar ¿sí? o sea va a ir al login ¿sí? y va a presentar sus credenciales usuario y password ¿sí? el servidor va a validar las credenciales y si son válidas ¿sí? va a generar el token codificado ¿sí? ese token ¿sí? va a ser devuelto ¿sí? al usuario ¿sí? y en cada petición que haga posterior el usuario a la aplicación el usuario va a enviar el token ¿sí? en una cabecera que es la cabecera authorization ¿sí? en donde esa cabecera va a tener un valor ¿sí? que va a ser biter ¿sí? espacio y el token ¿sí? tiene que tener exactamente ese valor ¿sí? el servidor va a tomar el token va a tomar el token va a verificar digamos que el token sea un token auténtico va a verificar también de que no esté vencido y si todo está correcto le va a permitir el acceso al recurso ¿sí? ese es básicamente digamos como digamos es el proceso de uso de de un sistema basado en basado en tokens ¿sí? el token que se usa digamos por por convención ¿sí? es el token que sirve en estándar RFC 7519 ¿sí? que es el que se conoce como JWT ¿sí? o JSON Web Token ¿sí? bueno eso está definido en un estándar en un documento ¿sí? definido por la W3C y tiene un determinado formato ¿sí? ese formato del token es este que está acá abajo en verde ¿sí? y está compuesto por un header un payload y una firma ¿sí? o sea el token este es un ejemplo de un token que está acá abajo ¿sí? y acá podemos ver ¿sí? que hay una parte que va a representar lo que es el header un punto una parte que va a representar lo que es el payload un punto y una parte que va a representar la firma o signature ¿sí? de ese token acá fíjense podemos acá yo les tendría que compartir déjenme que comparto de nuevo la con el navegador para que ustedes vean la página esta está la página jwt .io pueden ver digamos está la documentación del estándar ¿sí? acá si acceden acá van a encontrar la documentación del estándar ¿sí? y acá pueden ver digamos cómo digamos cómo está compuesta la información del token ¿sí? esto en rojo dijimos era el header y la información que se guarda en un header generalmente es el algoritmo de hash que está utilizándose para la generación del token ¿sí? y el tipo de token en este caso jwt ¿sí? esto es un estándar y podrían digamos otros 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 tipos de tokens se podrían implementar con el mismo estándar y no ser jwt ni utilizar el mismo algoritmo de hash ¿sí? pero bueno este es el más común digamos ¿sí? cualquier aplicación digamos que utiliza digamos este jwt utiliza generalmente esta esta configuración y estos algoritmos ¿sí? en el payload va a estar la información que yo quiero digamos guardar respecto de ese usuario autenticado fíjense acá por ejemplo ¿sí? este token de acá tiene un atributo sub un atributo nombre y un atributo iat ¿sí? yo puedo guardar la información que quiera por supuesto no tiene que ser muy extensa pero ahí yo podría guardar el id del usuario el email del usuario y el nombre del usuario no sé lo que yo quiera ¿sí? hay una restricción de límite no digamos no la tengo a mano pero pueden entrar al jwt y fijarse cuánto es el límite ¿sí? pero generalmente se guarda eso el id y el nombre del usuario no más que eso ¿sí? quizás por ahí algún rol si se está loggeando con un rol también podríamos guardar ahí el rol digamos de el rol con el cual o el perfil con el cual el usuario está está autenticado ¿sí? pero digamos generalmente no se guarda más información y luego está la parte de la firma la parte de la firma si ustedes se fijan la firma está formada por el header ¿sí? codificado en base 64 ¿sí? más el mismo payload codificado en base 64 más una palabra secreta de 256 bits o sea esta parte de acá ¿sí? representa digamos la misma información del header más el payload más una palabra secreta que es por si digamos es por si es digamos por supuesto digamos la que va a permitir que el token pueda ser verificado ¿sí? por el servidor ¿no? acá ustedes por ejemplo pueden fijarse que si yo escribo voy cambiando la palabra secreta va cambiando va cambiando la parte de la firma ¿no? de la signature para una palabra secreta se generaría este token ¿sí? para esta palabra secreta se generaría con estos datos se generaría este token ¿sí? por supuesto que yo tome este token no significa que pueda conocer digamos la palabra secreta porque es un proceso de hash ¿sí? entonces yo desde un token no puedo conocer la palabra secreta si desde una palabra secreta puedo determinar un token ¿eh? nuevamente para que no se confunda nada si le robo el token voy a poder conocer la palabra secreta ¿no? ¿eh? es un proceso digamos que sufre que sufre un hash y por lo tanto digamos no tengo oportunidad digamos de de conocer la palabra secreta si es que robo el token ¿no? lo único que podría robar ahí robando el token es robar la sesión ¿sí? siempre y cuando el token no esté vencido ¿sí? o sea tener en cuenta eso bueno 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 como dije ¿sí? la firma ¿sí? lo que me permite es que el servidor pueda validar ¿sí? pueda me permite que el servidor pueda validar la autenticidad de ese token ¿sí? es el digamos la ¿por qué digamos el token tiene o se compone de una de una secret key y bueno porque es la componente que permite que el servidor pueda verificar el token que pueda verificar la autenticidad del token ¿no? pues si no digamos no no digamos yo podría crear cualquier token con cualquier con cualquier digamos este combinación y presentarlo y hacer que digamos este y hacer y hacerme pasar como un usuario autenticado ¿sí? bueno eso no va a pasar porque digamos el token digamos está firmado digitalmente a través de una palabra secreta ¿sí? y bueno más que obvio ¿sí? ya lo mencioné la otra vez todos los protocolos de autenticación ¿sí? tienen que digamos trabajar sobre un protocolo HTTP seguro ¿sí? porque si no digamos este no tiene no tiene mucho sentido ¿sí? este cualquier tipo de cualquier método de autenticación que usemos ¿no? bueno esto es más esto es más o menos lo que comenté antes ¿sí? y algunas consideraciones ¿sí? a la hora de enviar el token lo puedo enviar ¿sí? en cualquier lado de la respuesta o sea puede ir en cualquier parte de la respuesta no importa lo que si el cliente tiene que saber dónde dónde va a tomarlo y tiene que ser el encargado el cliente tiene que ser el encargado que a la hora de generar un requerimiento ¿sí? ese token vaya a parar ¿sí? a la cabecera authorization de ese request ¿sí? y la cabecera authorization por supuesto tiene que tener el la palabra bidder ¿sí? bidder espacio y el token ¿sí? tiene que tener esa información bueno y acá hay un ejemplo ¿no? este sería digamos la parte del registro no hace falta mostrarlo porque sería digamos lo mismo ¿sí? el registro del usuario sería exactamente igual ¿sí? lo que lo que cambia es que en vez de utilizar sesiones digamos se van a generar los tokens ¿sí? entonces este sería el manejador para para el login ¿sí? y para poder usar JSON Web Token hay que instalar ¿sí? el módulo JSON Web Token ¿sí? entonces tendríamos que hacer un NPM install de JSON Web Token y deberíamos requerirlo ¿no? como siempre una vez que una vez que el usuario se ha validado ¿sí? o sea supongamos que acá en este punto ya se validó ¿sí? ¿cómo comprobamos la validación? igual que antes verificando el usuario verificando el password hashado o sea lo mismo que hicimos antes ¿sí? si digamos el usuario es válido acá digamos en vez de generar la variable de sesión vamos a generar el token ¿cómo generamos el token? digamos con JWT el método sync ¿sí? firmar ¿sí? le tenemos que pasar el primer el primer parámetro es lo que nosotros queremos agregar a la parte del payload ¿se acuerdan del payload? entonces el primer parámetro es lo que nosotros queremos guardar en el payload el segundo parámetro es la firma ¿sí? o sea no la firma completa sino la la palabra secreta de la firma y el tercer parámetro es la caducidad que yo quiero que yo quiero que tenga ese token ¿sí? esto me va a generar el token con esas características con ese payload con esa palabra secreta con esa caducidad ¿sí? del mismo formato el mismo estándar ¿sí? que vimos recién ¿sí? y vamos a devolver el token en este caso estoy devolviéndolo como un JSON ¿sí? pero digamos se podría si yo estoy trabajando o si tengo que devolver una vista puedo mandar el token digamos dentro de dentro de la vista en un campo oculto o en algún lado no importa ¿sí? lo podría guardar en el local storage o sea mandarlo con con una etiqueta script y que se guarde en el local storage no hay no hay no hay digamos ninguna restricción digamos de cómo enviarlo ¿sí? acá se está enviando con JSON porque se asume que esto sería digamos un una API ¿no? donde yo le devuelvo el token pero esto podría enviarse ahí una vista por ejemplo y bueno el cliente como dijimos va a tomar ese token el usuario va a hacer algo en el cliente y en algún momento va a generar un requerimiento ¿sí? dentro de la sesión entonces cuando genere un requerimiento cuando genere un requerimiento ese requerimiento va a tener que pasar va a tener que pasar por algún middleware alguna función que permita validar el token esta sería esta sería la función que valida el token ¿sí? fíjense que no está dentro de ningún manejador porque digamos este debería ser una función que yo pueda agregar para todos los manejadores que yo quiera que yo quiera que se validen ¿sí? podría hacer un middleware con esto lo más práctico es hacer un middleware y aplicar ese middleware a todas las rutas o todos los endpoints que yo quiero que digamos este se autentique o que el usuario esté autenticado para acceder ¿sí? y bueno ¿qué es lo que haría? por supuesto el servidor conoce la palabra secreta tiene que ser la misma con la cual se generó el token ¿sí? y acá ¿qué es lo que va que es lo que va digamos a hacer? básicamente va a tomar de la cabecera authorization va a tomar el token ¿sí? acá fíjense que está o authorization o x-access token porque digamos podría ser hay algunos algunas convenciones que también dicen que deberían digamos o algunas convenciones donde algunos en vez de utilizar la cabecera authorization utilizan la cabecera x-access token pero digamos en todos los en todos los documentos tutoriales que yo que yo he visto a lo largo de mucho tiempo la convención mayor es utilizar authorization ¿sí? entonces ustedes deberían solamente tomar de la cabecera authorization el valor van ese valor se acuerdan que viene con la palabra beater entonces van a tener que sacarle ¿sí? sacarle el beater ¿sí? a esa cadena y eso me va a dejar eso me va a dejar el token solito y ahí sí vamos a utilizar el método verify ¿sí? de JWT para que digamos la el módulo pueda verificar la autenticidad del token entonces le voy a pasar el token digamos que me ha enviado el el usuario y el secret key ¿sí? y el método verify ¿sí? va a comprobar la autenticidad y va también a comprar a comprobar la fecha de caducidad esas dos cosas ¿sí? si está todo bien digamos lo lo que haremos es digamos pasar digamos al 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 manejador ¿no? porque suponiendo que esto está digamos como un middleware ¿sí? lo que haríamos es pasar el control al manejador para que siga digamos con el requerimiento ¿sí? si está todo mal ¿sí? si no pudo verificarse bueno deberíamos devolver un 401 ¿sí? con algún token que no es válido ¿sí? este o alguna vista digamos este o alguna vista digamos este que que diga digamos que el token no es válido o lo podríamos redirigir nuevamente el login depende de lo que necesitemos hacer ¿sí? pero generalmente es un 401 porque es el código para bad authorization ¿no? Profe ¿le puedo hacer una pregunta? Sí salí afuera para poder preguntar ¿cómo hago para manipular el header? o sea para mandar el esa pedida de autenticación esa autenticación en el header desde html ¿lo tengo que hacer con javascript? Sí con javascript obvio con javascript puedo manipular el header el header del requerimiento sí en el cliente en el cliente sí no sabía porque no estaríamos haciendo un fetch estaríamos haciendo porque mi duda es que pasa si yo tengo un botón que me dice dirigirse no sé a a usuarios y cuando aprieto ese botón estoy haciéndolo sobre un un href no cierto directamente ¿cómo viaja esa esa autorización en el encabezado? no puedo hacerlo directamente desde html sí, sí podés hacerlo no html es javascript en el cliente lo tengo que hacer claro pero tengo que manipular no puedo usar el href directo no primero tendrás que primero tendrás que digamos apenas cargue la página tendrás que hacer todo lo necesario para que quede cargado en el requerimiento el json y después si hay si necesitas poner algún enlace que el usuario va a hacer click al final va digamos no tenés que hacer nada él va a hacer el click el usuario sobre el enlace pero el header ya va a estar modificado el header ya va a tener digamos la cabecera necesaria perfecto y la otra pregunta es que pasa si hago botón derecho abrir en otra página ese header también viajaría entonces porque ya lo manipulé si si vos haces botón derecho y y haces un enlace digamos este a otra o sea haces un requerimiento aplicación nueva no hay problema te genera digamos un requerimiento con el header está bien vos decís hacer vos decís hacer un requerimiento a la misma página pero lo estás haciendo con el botón derecho porque querés hacerlo en una nueva en una página en blanco en una pestaña diferente exactamente claro sí sí pero ahora ahora que explicó que lo manipulo ni bien llega o sea ni bien me llega a la página ya cuando me carga el DOM el DOM ahí ya tengo que que manipular el header y dejar algo guardado claro esa parte es la que no no entendía cómo hacerlo claro ni bien recibo ni bien tengo el load de la página ya lo tengo que que inyectar ¿listo? bueno y el último método es el basado en OAuth ¿sí? autenticación abierta acá les he puesto un una una imagen que tomé de internet que está muy buena que explica bien digamos cuál es el flujo que digamos propone este protocolo ¿sí? a la hora de trabajar con esta autenticación abierta ¿sí? OAuth viene de autenticación abierta ¿no? y es un estándar abierto que permite flujos de autorización tanto para sitios web ¿sí? como para otro tipo de aplicaciones básicamente lo que lo que lo que permite OAuth es que un usuario ¿sí? en un sitio ¿sí? supongamos un sitio un sitio A digamos ¿sí? si digamos quiere compartir digamos esta esta información digamos con otro sitio supongamos un sitio B ¿sí? este lo podamos lo podamos hacer utilizando el protocolo ¿sí? en este en este protocolo o esto digamos piénsenlo como un flujo de un flujo de trabajo como un workflow ¿sí? existen cuatro actores que son estos cuatro actores que están digamos en cada una de las esquinas ¿no? ¿cuáles son estos actores? son digamos el recurso protegido ¿sí? el recurso protegido que es al recurso que queremos acceder ¿sí? por ejemplo una API o una aplicación web ¿sí? supongamos que quiero estoy en mi en mi en mi sistema de de laboratorio digamos el recurso protegido entonces es la aplicación de la aplicación de laboratorio ¿sí? el usuario quiere acceder a esa aplicación ¿sí? eso le llaman en este protocolo se llama recurso protegido ¿sí? después está la aplicación cliente ¿sí? que es la aplicación que quiere acceder al recurso que está protegido en nombre de alguien ¿sí? ese ese alguien ¿sí? básicamente es el digamos el usuario ¿no? ese cliente puede ser cualquier cosa ¿no? puede ser una aplicación web puede ser una aplicación mobile un smart tv un dispositivo o sea el protocolo out ¿sí? ha tenido mucha mucha difusión ¿sí? digamos este ha tenido mucho éxito justamente por esta capacidad de ser independiente del tipo de dispositivo ¿sí? como así también el el contexto y digamos de dónde de dónde se puede utilizar ¿sí? después tenemos al al resource owner ¿sí? que representa al usuario ¿sí? se le llama resource resource owner porque representa al al propietario del recurso ¿sí? porque si bien la aplicación no es de él ¿sí? los datos que maneja de la aplicación si son de él ¿sí? y después tenemos lo que se llama el server de autorización ¿sí? que es digamos un servidor generalmente de un tercero ¿sí? que es el responsable de gestionar la autenticación ¿sí? del usuario ¿sí? y cómo sigue cómo sigue digamos o cómo se dan los pasos acá ¿no? fíjense que están rotulados ¿no? digamos lo que primero sucede el paso uno que va de la aplicación cliente al 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 usuario dice la aplicación solicita al usuario que este se autentique ¿sí? o sea el usuario quiere acceder al al recurso entonces la la aplicación cliente solicita al usuario que este se autentique ¿sí? por ejemplo introduciendo eh eh usuario y contasez ¿no? para esto ¿sí? ese digamos este es el el usuario ¿sí? eh va a ser redirigido al sistema de autenticación ¿sí? para que digamos ese usuario pueda identificarse ahí ¿sí? este puede loguearse como dijimos recién a través de un usuario y contraseña o podría ser algún otro mecanismo de autenticación hablamos ¿se acuerdan? que podría ser digamos basado en algo que el usuario tiene es o sabe ¿sí? entonces podría ser un reconocimiento facial de voz o sea este protocolo digamos es digamos este eh digamos es agnóstico de digamos de todas las características involucradas en el proceso de autenticación ¿sí? entonces eh por ejemplo el usuario podría utilizar su cuenta de Google de Gmail para presentar digamos sus credenciales ¿sí? cuando la identidad del usuario es validada ¿sí? eh y además ¿sí? eh en el caso de que sea necesario el usuario ha consentido lo que lo que se quiere hacer digamos con esa autorización el usuario va a ser redirigido nuevamente a la aplicación cliente ¿sí? y en ese momento el usuario le otorga a la aplicación ¿sí? un código confirmando que después de que el usuario sea autenticado este le va a autorizar a hacer cosas por él con ese recurso que ha sido protegido ¿sí? ese sería el paso número tres ¿no? el paso cuatro involucra que la aplicación cliente hace la solicitud al servidor de autorización con el permiso que el usuario le dio ¿sí? además de algunos datos que identifican a la aplicación para que esa aplicación se verifique como un cliente válido y de esa manera poder acceder a los recursos que se necesitan al recurso protegido ¿sí? si todo está bien ¿sí? si la aplicación cliente ¿sí? este es válida ¿sí? para eso ¿sí? el servidor de autorización tiene que llevar un registro de cuáles son las aplicaciones clientes ¿sí? ya lo vamos a ver ¿sí? si todo va bien entonces el servidor de autorización le va a responder con un token de acceso ¿sí? sería el punto 5 el punto 5 si todo está bien le envía a la aplicación cliente el token de acceso ¿sí? en el punto 6 ya con el token de acceso la aplicación cliente va a poder acceder al recurso protegido y digamos el recurso protegido va a poder devolver la respuesta con los datos que digamos el usuario o la aplicación cliente por él digamos peticionó ¿sí? ese es más o menos cómo trabaja este protocolo ¿sí? bueno en Javascript hay una librería ¿sí? que es la librería Passport ¿sí? que implementa digamos distintas estrategias para el uso de autenticación o sea para aplicar la autenticación ¿sí? para Node este bajo diferentes bajo diferentes estrategias tenemos digamos con Passport podemos hacer estrategias de autenticación basadas en lo que se llama digamos el método local que sería lo que nosotros vimos de base de datos y sesiones o sea podemos implementar ese 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 método de autenticación también con Passport podemos utilizar JWT ¿sí? también a través de Passport o también podemos utilizar un montón de estrategias de de autenticación como son las basadas en 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 redes sociales por ejemplo utilizar digamos Google este Facebook Twitter GitHub ¿sí? como digamos este servidores de autenticación yo por ejemplo acá vamos a mostrar un ejemplo digamos este de el uso de Oout para digamos manejar digamos una autenticación basada en una red social ¿sí? como en este caso yo les voy a mostrar con un ejemplo con GitHub pero se puede utilizar cualquier estrategia ¿sí? bueno acá tenemos un ejemplo con GitHub para las otras para las otras redes sociales es muy parecido digamos la la forma la forma de trabajar puede variar un poquito pero generalmente es es muy parecido ¿sí? lo que tenemos que hacer primero es al sitio que va a servir como servidor de autorización ¿no? en este caso ¿cuál va a ser el proveedor? ¿sí? en este caso yo digamos voy a utilizar GitHub ¿sí? en GitHub voy a tener que registrar mi aplicación cliente ¿se acuerdan que uno de los pasos anteriores ¿sí? acá en el paso cuatro digamos para que el servidor le devuelva un token la aplicación se tiene que validar como una aplicación cliente ¿sí? bueno entonces para que se valide la aplicación como una aplicación cliente ¿sí? el proveedor de autenticación tiene que tener los datos de la aplicación ¿sí? y digamos en algún lugar me tiene que permitir crear un una un usuario de aplicación generalmente un usuario de aplicación está definido por dos digamos este dos claves ¿sí? lo que se llama el client ID o también se sabe llamar un client app ¿sí? y un client secret ¿sí? les muestro están viendo ¿no? están viendo el navegador ¿no? sí ah yo me voy a me voy a loguear acá con mi cuenta para mostrarle por lo menos en Github ¿no? dónde dónde se tienen que registrar o dónde tienen que registrar la aplicación cada proveedor tiene su lugar ¿no? pero en el caso de Github tienen que ir ya sé un montón que a ver creo que en settings settings y por acá abajo creo que era acá en applications no me acuerdo si en application o en developer settings para sacar el token ¿para sacar el token? no es para para registrar la aplicación cliente creo que era en developer sí creo que bueno acá fíjense apps digamos que van a trabajar con o out y acá digamos está mi aplicación ¿sí? acá está el registro de mi aplicación y acá me da el client ID y me da el client secret ¿sí? el client ID y el client secret ¿sí? con estos dos datos con estos dos datos digamos son los que yo voy a utilizar ¿sí? en digamos mi digamos al momento de digamos utilizar la estrategia de de Github con la librería de Passport por supuesto Passport la tienen que instalar ¿sí? pueden instalar toda la librería Passport o pueden instalar por estrategia ¿sí? acceden a acceden al sitio de Passport ¿sí? y ahí pueden ver cómo instalar hacer hacer un npm install de todo de todo el Passport completo o pueden instalar estrategia por estrategia ¿sí? depende de qué es la que van a utilizar a ver si van a Passport es esta la página fíjense que acá en estrategias les da todas las las estrategias que tiene implementada ¿sí? ya tiene 539 estrategias ¿sí? y por ejemplo si quieren utilizar Facebook tienen que digamos hacer un npm install de Passport guión Facebook ¿sí? entonces les baja le instala ¿sí? la estrategia para usar Passport con el proveedor de Facebook ¿sí? en ese caso ustedes en la aplicación acá deberían ¿sí? requerir esa estrategia Passport guión Facebook bueno acá van a tener que crear un objeto de de este tipo de Github de estrategia ¿sí? y le van a pasar ¿sí? cuatro datos acá que son tres datos que son el client ID que es el que les va a dar digamos el proveedor ¿sí? ya lo vimos recién ¿sí? el client secret ¿sí? y el Colva QRL que yo me olvidé de mencionarlo que lo defino también acá si me se van acá abajo ¿sí? ahí en un lugar en donde me dice que ¿sí? le ingrese yo donde quiero que sea el Colva QRL ¿a dónde quiero que apunte el Colva QRL ¿qué es el Colva QRL? el Colva QRL es la dirección a donde tiene que redirigirme en este caso el servidor de autorización ¿sí? Github ¿sí? a la dirección que me tiene que redirigir en mi aplicación ¿sí? una vez que el usuario se haya autenticado bien en Github ¿sí? porque yo cuando me quiera autenticar ¿qué va a pasar? el sistema me va a mandar a loguearme ¿sí? a Github y yo me voy a loguear en Github y si está todo bien Github tiene que saber dónde tiene que digamos este dónde tiene que reenviarme en mi aplicación para que el usuario no tenga que volver a mano a la aplicación ¿sí? ustedes lo deben haber lo deben haber visto un montón de veces en sitios que usan autenticación en redes sociales y que que se autentican por ejemplo con la cuenta de Gmail ¿sí? ustedes hacen clic en su cuenta y después digamos este Gmail los redirige a la página de digamos de ingreso de esa aplicación o donde sea bueno ese es el callback URL ¿sí? a dónde quiero que me regrese Github ¿sí? luego de que se haya autenticado correctamente el usuario ¿sí? sobre Github bueno tengo que pasar ¿sí? digamos esos tres datos el client ID el client secret y el callback URL ¿sí? tiene que coincidir con el registrado en el servidor en el servidor de autorización en este caso Github y como segundo parámetro de la estrategia me pide que le pase un callback ¿sí? que es esta función que le estoy pasando ¿sí? que va a tener cuatro parámetros ¿sí? va a tener un access token ¿sí? un refresh token un profile ¿sí? y un callback ¿sí? estos datos básicamente hacen ¿sí? a digamos el token que va a usar internamente passport ¿sí? para poder hacer digamos la verificación de de la autenticidad del token recuerden que OAuth trabaja con token ¿sí? habíamos dicho acá ¿sí? que el servidor le envía el token a la aplicación cliente para que esta después pueda ir accediendo ¿sí? a todos los recursos que necesita ¿no? entonces este token que me devuelve acá básicamente es este token de acá ¿sí? el access token y este refresh token digamos es un un token que me permite que digamos este se pueda refrescar ¿sí? el token por si digamos cada cierto tiempo yo pueda digamos refrescarlo en la misma en la misma sesión ¿sí? y este profile de acá ¿sí? este profile de acá son datos que el servidor ¿sí? el servidor de autorización me devuelve respecto al usuario ¿qué datos me devuelve ahí? y bueno los que yo digamos tenga como públicos en ese servidor los datos que yo tenga como públicos en ese servidor ¿sí? los devuelve en ese profile ¿sí? para que la aplicación pueda hacer lo que se le cante con esos datos ¿sí? tienen que ser públicos y tienen que haber tenido por supuesto los permisos ¿sí? la autorización del usuario digamos para que digamos la el servidor de autorización los pueda devolver ¿sí? y este callback es digamos una función que tengo que llamarla ¿sí? al final de este callback que está acá ¿sí? para que digamos el sistema digamos pueda este agregar los datos que necesite en el payload del token ¿sí? en este caso lo que hace es agregar el user ¿sí? el user lo agrega al payload del token ¿sí? para que estén disponibles en este caso el 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 objeto user completo ¿sí? podría pasar el user completo o podría pasar el user punto email o lo que o lo que yo quiera guardar en el payload bueno eso va digamos a generarme ¿sí? la autenticación y el token y cada vez que el usuario cada vez que el usuario este haga un requerimiento yo tengo que autenticar ¿sí? el token para saber si el token es un token válido ¿sí? y para eso digamos passport me provee un método que es el método authenticate en donde en el método authenticate yo le voy a pasar digamos la estrategia ¿sí? la estrategia que digamos que se está utilizando y un segundo parámetro en donde yo puedo en donde yo puedo eh indicar que por ejemplo digamos si no fue digamos si el token no es válido o demás que por ejemplo en este caso que lo redirija al login ¿sí? podría ser otras cosas pero bueno en este caso digamos lo que hace es redirigir al login y acá en este código de acá lo que he hecho es digamos un middleware ¿sí? un middleware ¿sí? que me va a permitir ¿sí? este chequear la autenticidad digamos del token de una forma digamos más más asequible para que yo pueda agregarlo digamos a las a las distintas rutas que voy a proteger ¿sí? para eso ¿sí? Passport cuando entra un requerimiento lo que hace es agregarme sobre el sobre el requerimiento un método que se llama isAuthenticated ¿sí? me lo agrega solo ¿sí? sobre el requerimiento fíjense digamos isAuthenticated no es un método original en el request lo agrega el middleware del Passport ¿sí? entonces este método me va a devolver true si está autenticado y false si no está autenticado si está autenticado hago un next si no está autenticado lo redirijo al login ¿sí? básicamente es eso ¿sí? es bastante simple y este middleware yo lo puedo poner a nivel de rutas completo a nivel de router completo por ejemplo si hay un router que tiene muchas maneja muchos endpoints ¿sí? yo puedo ponerlo a nivel del router ¿sí? y eso va a aplicar a todas las a todos los endpoints de ese router o puedo aplicarlo a endpoints particulares ¿sí? a lo que yo vaya necesitando por ejemplo acá tiene ¿no? acá por ejemplo cómo agregaría el middleware ¿sí? sobre un endpoint particular y bueno lo aplico como un middleware ¿sí? lo puedo poner directamente como un middleware en el en el manejador de la de la ruta ¿sí? del endpoint ¿se acuerdan que acá yo puedo pasar varios middleware ¿sí? y cuando entro al requerimiento ¿sí? luego de haber pasado por los otros middleware que estén arriba lo que hace es pasar por este middleware y si este middleware llama next pasa al otro middleware y así sucesivamente o sea yo puedo tener varios acá podría tener un middleware si está autenticado podría tener otro middleware que verifique permisos ¿sí? y de esa manera se va haciendo digamos más más legible digamos por dónde digamos por dónde va pasando el requerimiento ¿sí? o lo puedo hacer como acá abajo a nivel de router entonces si yo tengo si yo quiero aplicar a todas las rutas que comienzan con médicos puedo pasar el middleware a nivel de router acá y eso va a aplicar a todas esas rutas ¿sí? para no tener que ponerlo en cada una de las rutas ¿sí? solitas las puedo poner a nivel de router ¿sí? y otra cosa que me falta acá es que passport también agrega sobre el objeto rec un método logout ¿sí? agrega un método logout que por supuesto ya saben para qué es es para hacer el logout de la aplicación ¿qué haría el logout de la aplicación? y hacer que el token digamos deje de ser válido ¿sí? básicamente hace eso ¿no? hace que el token deje de ser válido por lo tanto ¿sí? después de hacer un logout si el usuario intenta acceder a algún recurso de la aplicación va a tener que loguearse de nuevo porque por más que presente un token ya no va a ser válido ¿sí? y el sistema lo va a redirigir nuevamente al login bueno le muestro le muestro la el ejemplo de jitsap en código como para que ustedes lo déjenme poner acá acá tengo digamos la la misma aplicación que les mostré ¿sí? tenemos el archivo app ¿sí? que por supuesto tiene digamos los este maneja digamos unos routers de médicos y pacientes ¿sí? acá digamos estoy utilizando la estrategia passport jitsap2 ¿sí? esa es la estrategia que está utilizando en este en este ejemplo y acá está digamos la creación de el objeto de digamos jitsap de estrategia ¿sí? al cual le paso los datos de la aplicación el callback qurl ¿sí? y en donde digamos este mando a guardar ¿sí? este una vez que sea digamos que una vez que he tenido acceso lo que hago es hacer un final create ¿por qué hace esto? acá a ver si ustedes se dan cuenta ¿por qué una vez que tengo acceso digamos ¿sí? suponiendo que esto está haciendo digamos que los médicos son los usuarios de la aplicación ¿por qué hace un final create? ¿quién me dice acá por qué hace eso? ¿no? y ahí no sería o sea que lo busca y si no lo busca lo crea exactamente y bueno ¿pero por qué? lo está buscando en mi base pero el usuario se autenticó en github profe espere que no le escuché la pregunta ¿por qué no le escuché nada? digo está bien lo que decís que es lo busca y si no lo crea pero ahora yo pregunto ¿por qué lo busca y si no lo crea si yo a mis usuarios si digamos están están en github las cuentas de los usuarios están en github y acá está haciendo un final create en la base mía la base local de la aplicación bueno la cuestión es que si bien yo le he relegado si todo lo que es digamos las cuentas y el servicio de autenticación a un tercero si me es importante saber digamos cuáles son los usuarios en la aplicación y por más que el usuario esté registrado en github y por más que se logue se autentique en github yo tengo que saber digamos este quién es ese usuario y tengo que tenerlo en mi aplicación porque seguramente ese usuario va a estar vinculado con otros objetos de mi aplicación por ejemplo los pacientes las atenciones de los pacientes y demás si yo no tuviera digamos los médicos en mi aplicación ¿sí? porque eso lo maneja github digamos ¿cómo haría para vincular el usuario con toda la otra información que está relacionada porque claramente mi aplicación no tiene acá un registro de los médicos porque digamos a ver yo puedo hacer un registro de los médicos por supuesto pero digo o un registro de los usuarios pero no mi aplicación digamos no tiene no implementa el servicio de autenticación digamos quien tiene el registro de los usuarios es el proveedor de la autenticación en este caso github github tiene los datos de mi cuenta ¿sí? pero es importante que yo también los tenga en la aplicación porque si no ¿cómo voy a relacionar con la otra información que esté vinculada a ese usuario? en este caso los usuarios son los médicos y el médico está relacionado con los pacientes con las atenciones con la localidad y otras cosas más ¿eh? entonces tengo que tengo que digamos guardar la información también de los usuarios ¿bien? bueno eso por un lado otra cosa que es importante acá acá tengo dentro de las rutas tengo un router para manejar ciertas rutas que tienen que ver con la autenticación ¿sí? por ejemplo ¿sí? una ruta para digamos cuando el usuario se va a se va digamos autenticar ¿sí? cuando el usuario se va a autenticar yo tengo que llamar a Passport Authenticate ¿sí? para que el sistema digamos mande a digamos al servidor de autenticación mande la solicitud a quienes a quienes a quienes han permitido y han permanecido durante años fieles a la causa de la educación no sé no sé bueno entonces tenemos que tener una ruta para hacer la autenticación estos son por lo menos las rutas principales ¿no? otra ruta para digamos este donde va a manejar el Colva QRL ¿sí? debería andar por acá ¿dónde está la ruta para el Colva QRL esta de acá ¿sí? esta es la que voy a manejar con el Colva QRL ¿sí? y en este caso otra ruta por lo menos para manejar el logout el logout ¿sí? de la aplicación logout de la aplicación que lo único que haría es llamar al logout y mandar el usuario afuera ¿no? a la a la página principal ¿sí? voy a hacer una cosa me voy a desloguear de acá para que veamos ¿sí? voy a desloguear acá voy a levantar acá la aplicación levanto la aplicación ¿sí? si voy a lo que es dos tres mil que es donde está corriendo levanté levanté si levanté no sé si estaba corriendo la tres mil creo que sí estaba corriendo la tres mil ¿dónde estaba corriendo la tres mil fíjense acá yo tengo una un recurso que son los médicos otros recursos que son los pacientes ¿sí? esta me lleva a localhost barra médicos y esta me llega a localhost barra pacientes y en mi aplicación tengo ¿sí? routers para manejar a pacientes tengo un router para el manejo de pacientes y otro router para el manejo de médicos ¿sí? pacientes y médicos fíjense que ambos los he pasado por este middleware este middleware está guardado acá como un método más ¿sí? acá abajo está el middleware esto en realidad debería ser sacado a un archivo separado ¿sí? y puesto en una carpeta de middleware de middleware ¿sí? en este caso está acá mismo ¿sí? como una función pero lo lógico sería pasarlo a una a una carpeta donde donde vaya guardando todos los middleware de la aplicación ¿no? el middleware si se fijan bien lo único que hace es digamos verificar ¿sí? en este caso verificar si está autenticado solamente preguntando por si está disponible el user en el requerimiento si está disponible el user en el requerimiento ¿sí? ya significa que está autenticado ¿sí? si no está disponible es que no está autenticado ¿sí? esa es una forma o si no podemos también usar el método isAuthenticate ¿sí? o sea cualquiera de las dos formas podemos podemos digamos verificar si está autenticado o no si está autenticado llamo a next ¿sí? si no lo redirijo al log ¿sí? cuando esté autenticado y llame a next lo que va a pasar es que digamos de acá va a pasar acá ¿sí? o sea va de izquierda a derecha el next va yendo de izquierda a derecha estos se van ejecutando en orden ¿sí? si yo hago un next pasa al próximo si hago un next paso al próximo y así sucesivamente o sea una ruta como esta puede tener varios middlewares uno al lado del otro y eso se van a ir ejecutando de izquierda a derecha siempre y cuando vayan llamando a next ¿sí? si no llaman next ¿sí? el requerimiento queda colgado y digamos la respuesta digamos este no se termina ¿sí? entonces todas las rutas dentro de médico router ¿sí? acá tengo mis rutas todas las todas las rutas que están acá ¿sí? el agregar médico listar todas más están protegidas ¿sí? no se pueden acceder salvo salvo que el usuario esté autenticado ¿sí? porque he puesto como requerimiento que pase por este middleware y si intenta pasar y no está autenticado lo va a mandar al digamos al ¿cómo es? a la raíz ¿sí? entonces si yo voy acá y hago clic en médico fíjense que me deja en el mismo lugar ¿no? en realidad hizo la petición ¿sí? pasó por el middleware y me volvió al mismo lugar ¿sí? hago clic fíjense que va y viene no no me deja entrar ¿sí? lo mismo si intentara si intentara digamos acá una de las rutas que tengo por ejemplo es desde médicos puedo hacer por ejemplo pacientes entonces si intento acceder a barra médicos ¿sí? barra pacientes ¿sí? lo mismo me lleva a la raíz porque cualquiera de ellas ¿sí? si intento acceder a médicos solo también ¿sí? digamos me vuelve a me vuelve a que digamos yo me loguee ¿sí? acá tengo el enlace si se fijan bien es un enlace que va a la ruta out barra github ¿sí? out barra github entonces ¿qué es lo que hace ese enlace? va a ir al router que tengo de out y va a buscar digamos el endpoint github ¿sí? que es este de acá y esto lo que va a hacer es llamar digamos o ejecutar passport authenticate y básicamente llama al servidor de autenticación para que el usuario se loguee ¿sí? fíjense que mandó llamó al servidor de autenticación pasándole digamos el client id y también el la el client secret ¿sí? y el servidor de autenticación ahora solicita al usuario que presente las credenciales entonces yo acá me puedo loguear ¿sí? y ahí cuando me logueo el servidor hace el callback URL el callback URL en este caso lo tengo redirigido a esta página ¿sí? y en este caso digamos ya como que entré a médicos pero fíjense que si yo me vuelvo a la raíz todavía estoy logueado si yo hago clic ahora en gestión de médicos puedo acceder ¿sí? porque estoy logueado ¿sí? y a cualquier cosa que haga acá ¿sí? me va a permitir hacerlo ¿sí? porque estoy logueado ¿sí? si yo me quiero desloguear de la aplicación ¿sí? ¿qué es lo que tengo que hacer? y tengo que hacer el logout ¿sí? acá pueden pasar tres cosas ¿sí? que yo cierre el navegador que se haya producido un determinado tiempo de inactividad o digamos que yo haga un logout explícito ¿sí? yo mi logout mi logout está en esta ruta ¿sí? que está por acá abajo acá acá tengo el logout ¿sí? entonces voy a escribir voy a escribir directamente un get a este logout para que me ejecute el logout acá ¿sí? entonces para loguearme para desloguearme escribo out barra logout ¿sí? y ahí me deslogué ¿sí? me deslogué la aplicación ¿sí? ¿qué pasa si yo ahora intento acceder a médicos ¿qué dicen ustedes? ¿me deja o no me deja? va a pedir que se logue de vuelta ¿seguro? se desloguió sí bueno vamos a médicos médicos bien no me deja no anda no funca bueno y ahí me tendré que volver a loguear ¿sí? ¿qué pasa si yo hago aclaclick en github para loguearme? ¿no lo vuelve a mandar a github? ¿sí? pero pero como el token tiene una duración seguramente que lo va a autenticar solo ¿o no? ¿saben qué es lo que pasa? va a hacer la petición a github pero yo todavía sigo sesionado en github con lo cual autentica el toque porque yo mi sesión en github no la cerré entonces manda la digamos solicita la autenticación al github github no me manda a mí a que yo me loguee porque yo ya estoy logueado en su sesión entonces ejecuta directamente el callback url y me envía a digamos este a digamos a donde yo necesitaba entrar ¿sí? este como ya digamos ya autenticado nuevamente ¿sí? ¿se entendió ahí? ¿por qué no me github no me no me pidió digamos las credenciales? supongamos que me vuelvo a desloguear out logout ¿sí? me vuelvo a desloguear si yo hago clic de nuevo acá me va a llevar de nuevo al callback url o sea médicos pero si yo en github ¿sí? yo en github me meto ¿sí? todavía estoy adentro estoy con la sesión abierta de github porque yo recién lo único que hice fue digamos terminar la sesión de de la aplicación pero no de github ¿sí? si yo acá ahora está muy lento digamos ¿sí? pero si yo entro acá y me deslogueo ¿sí? en github me deslogueo en github aquí está ahora está ah esperar a ver si abro una pestaña nueva si yo entro en github bueno no me va a querer vamos vamos y si yo ahora me deslogueo en github ¿sí? y yo ahora acá si hago de nuevo clic ahí me vuelve a pedir ¿no? entonces tener en cuenta el tema de digamos de de cierre de sesión que cuando yo hago un logout estoy cerrando la sesión en la aplicación digamos pero eso no no involucra cerrar la sesión en el proveedor de autenticación ¿sí? pero está bien que sea así bueno dudas algo que quieran consultar si no ya estamos y hay que ponerse a trabajar para la próxima entrega el martes que viene ¿cómo van con eso? a full supongo no dicen nada en tener los dedos acalambrados mejor me pregunto bueno mucho complicado bueno vaya bueno si no hay dudas nos estamos viendo nos vemos el martes a los chicos a los chicos que no han presentado la digamos la tarea el martes pasado espero que presenten en clase el avance de la próxima tarea ¿sí? les aviso que no presentaron bueno en el modelo usuario contener la propiedad rol ¿ya es suficiente o tengo que tener una tabla rol aparte? depende depende la autenticación y la autenticación de cada rol depende de qué es lo que necesites porque digamos este digamos vos vas a hacer que entre con un determinado rol esa persona con un solo rol al sistema o va a entrar y dentro del sistema digamos vas a aplicar los permisos en base a todos los roles que tenga asignado porque un usuario digamos hay modelos de aplicación hay modelos de aplicación donde el usuario puede tener un solo rol y hay otros modelos de aplicación en donde el usuario digamos podría tener varios roles o sea eso depende del tipo de aplicación ¿no? por ejemplo supongamos que en este laboratorio una regla de negocio fuera de que digamos los usuarios que tienen un determinado rol no es el bioquímico no puede ser administrativo ni puede ser técnico ni puede ser paciente ¿sí? o que bueno que solamente pueden tener un rol en la aplicación bueno eso sería un modelo y a lo mejor digamos con un solo campo de rol en el usuario te alcanzaría ¿sí? pero generalmente no es así generalmente digamos los usuarios pueden tener varios roles con los cuales deberían estar los roles en la base y la relación entre usuarios y roles en ese caso yo claro tendría que restringir dentro de la aplicación los permisos para cada para cada usuario claro para cada rol sería sí sí incluso se puede establecer un mecanismo de permisos basados en roles ¿sí? en donde vos vas definiendo los permisos ¿sí? permisos para no sé vos vos definís los permisos concretamente como como operaciones en una tabla de permisos por ejemplo permiso para un permiso podría ser registrar nuevo paciente otro permiso puede ser modificar paciente otro permiso puede ser ingresar nueva orden otro permiso puede ser cancelar órdenes otro permiso que solamente pueda digamos este cambiar a digamos a cambiar el estado de orden a tal valor o sea vos podés tener todos los permisos definidos y después vos podrías tener una administración de qué permisos tiene cada rol ¿sí? o sea teniendo una relación entre ambos ¿sí? entonces dinámicamente dinámicamente vos podrías reestructurar tu aplicación ¿sí? con un con un gestor ¿sí? para que los permisos sean dinámicos o sea en un momento quizás los administrativos digamos este pueden cancelar digamos órdenes de trabajo pero después a futuro supongamos que se decide internamente que los administrativos por un problema que hubo los administrativos ya no tienen que cancelar más o no van a tener permisos para cancelar lo va a tener no sé tal otro rol entonces vos podés digamos sin tener que codificar nada nuevo vos podrías tener toda la gestión de roles y permisos ¿sí? y asignarlas mediante una mediante una pantalla ¿no? o sea hacer eso dinámico ¿sí? eso sería lo óptimo ¿no? en sistemas grandes todo ese tema de permisos y digamos y roles digamos no está por así decir fijo en 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 el software digamos ¿sí? porque ante cada cambio que se necesita hacer ¿sí? este se tendría que reprogramar todo ¿sí? entonces lo que se hace es que los permisos sean independientes ¿sí? entre sí y que puedan ser asignables digamos dinámicamente a los roles o inclusive a roles y a usuarios hay sistemas que manejan permisos a roles y a usuarios también para a lo mejor querés un usuario tiene varios roles pero digamos querés hacer una excepción de darle permisos a un usuario particular digamos le querés dar un permiso determinado pero que no lo tengan otros usuarios del mismo rol entonces podrías tener también una relación entre permisos y usuarios entonces te da mucha flexibilidad en sistemas grandes organizaciones grandes que tienen muchos usuarios muchos muchos roles y demás es vital tener que digamos tener un mecanismo en donde se puedan ir redefiniendo los permisos de la aplicación ¿sí? porque van pasando cosas digamos a medida que a medida que se trabaja se van se van optimizando los flujos de trabajo ¿sí? internos a la organización y bueno hay que ir adaptando el sistema ¿sí? y bueno el sistema tiene que permitir cierta flexibilidad para que no tener que estar reprogramando digamos todo en cada momento digamos tiene que ser adaptable ok gracias bien preguntan pero para eso hay que tener un sistema también basado en archivos por usuario y no por roles no sé a qué te referís se pueden hacer las dos cosas o sea permisos por roles o permisos por roles y permisos por usuario las dos cosas depende qué qué tan flexible quieres hacerlo bueno gente nos vemos el martes bueno profe nos vemos bueno buen fin de buen fin de chao a todos chao 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 chao